Ayer os preguntaba por Instagram si ya teníais los regalos de Navidades y de Reyes o si, como yo, erais más de las que lo dejabais todo para el último momento. Puse una encuesta y un 70% contestó que efectivamente se deja todos los regalos para el último momento. Así que creo que todavía no es tarde para este vídeo. Si queréis ideas de regalos para Navidades, para Reyes, para cuando queráis, os he traído una pequeña selección de productos. No hay muchos, pero de verdad, cada uno de esos productos pienso que pueden hacer muchísima ilusión o que pueden resultar muy práctico a quien se lo regaléis. Así que no me enrollo y vamos allá. De lo primero que os voy a hablar es de maquillaje, ¿vale? Obviamente es un vídeo enfocado a si queréis hacer regalos a alguien amante del mundo beauty o que se esté iniciando en el mundo beauty. Y aquí es un poco de lo que yo más os puedo hablar. Ahora bien, al final os traeré un par de recomendaciones completamente random que no tienen nada que ver con la belleza, pero que son regalos que a mí me encantaría recibir y que de hecho yo me he hecho a mí misma. Por cierto, disculpad mi voz, pero es que estoy súper resfriada. Son estas fechas. Entonces, lo primero que os quiero enseñar, que me parece un regalazo, es este set de la marca Iconic. Lo podéis encontrar en Look Fantastic. Y bueno, ahora veremos los productos que trae dentro, pero es que quería que vierais este súper neceser precioso, grande y que me parece muy elegante. O sea, ya solo el neceser es que me parece regalazo. Pero, os voy a enseñar lo que trae. Primero, una bruma con brilli brilli corporal. A ver, esto no es una cosa ponible para todos los días, ¿vale? Pero mirad qué bonita que es. Y a ver, tú recibes esto el día de noche buena, pues a lo mejor el día de noche vieja te puedes poner un poquito, luego en verano huele bien. Es una bruma finita con shimmer, pero... Vale, casi me pongo en la cara. Pero tampoco es una locura, solo aporta un poquito de glow a la piel. Y para esta época de fiestas, sí que lo veo un producto adecuado. No para irse a trabajar un lunes a las 9 de la mañana. Bueno, por lo menos yo no lo haría. Después, también trae un colorete. Estos coloretes son una pasada. Son unos coloretes líquidos que aguantan súper bien. Y el tono que trae es Rose Riot. Os voy a enseñar un swatch para que lo veáis bien. Creo que es un tono que le va bien a cualquiera. Además de que estos coloretes son bastante modulables. Por tanto, si la persona quiere más o menos intensidad, la va a poder conseguir. Y de verdad que es un rosa clarito frío que ahora en invierno creo que queda ideal. También trae una máscara de pestañas. No he tenido tiempo de probarla todavía, pero bueno, os la enseño para que veáis el gupillón. No os puedo hablar de ella, ¿vale? Porque recibí el set de verdad hace nada. Así que lo siento mucho. Pero bueno, Iconic es una buena marca. Todos los productos que he probado a mí de momento me han gustado. Así que ahí lo dejo. Y finalmente, el último producto de este set por el que creo que más vale la pena tanto si lo vais a regalar como si queréis hacer un autorregalo. Es este famosísimo iluminador de Iconic. Este sí que lo he probado. Es el tono original porque venía en el calendario de Look Fantastic. Así que vamos a hacer un swatch. Tened en cuenta que es un iluminador bastante potente. Que tiene partícula, pero mirad qué cosa más bonita. Y obviamente se puede modular, ¿vale? No hace falta ponerse ahí el trazo metálico, pero para que veáis todo lo que cunde. Que con una botita he tenido para toda la mano. Y de verdad da una luz y una reflectancia. A la par que tiene un tono que a mí me parece un tono piel así muy bonito. Pero eso sí, en mi caso para ocasiones más nocturnas. Así que primera propuesta de regalo para una beauty lover o un makeup lover sin duda sería este set de Iconic. Os dejaré los enlaces a todos los productos en la caja de información como siempre. El regalo por excelencia. Si conocéis a alguien que está empezando a aprender a maquillarse y le queréis regalar una buena paleta. Una paleta de sombras de calidad, pero que no se le haga muy cuesta arriba utilizarla. Yo sin duda regalaría una paleta de neutros. ¿Y qué paleta de neutros? Bueno, creo que ya me vais conociendo. Pero es que de verdad que siempre recomiendo esta paleta. Conozco de gente que me sigue, incluso gente de mi entorno que la ha regalado. Pues para gente que se empieza a maquillar o lo que sea. Y de verdad que les ha parecido muy buena opción porque es una paleta que además de ser de tonos neutros, más tirando a fríos, es cierto, os indica en cada sombra donde tenéis que aplicarla. Por eso me parece una paleta ideal para principiantes. Tiene unos tonos preciosos y aunque al principio pues solo uséis unos cuantos, de verdad que vale la pena animarse y utilizarlos todos. Así que bueno, creo que es un regalo que mucha gente se pide para su cumpleaños, para navidad o lo que sea. Y que a nadie le puede defraudar esta paleta. Ahora bien, que la persona os consta que es más de tonos cálidos. Bueno, pues en vez de la Glam regaláis la Bronze. Os dejaré una imagen por la pantalla y arreglado. Pero estas paletas siempre van a ser un acierto. Ahora bien, es verdad que no es una paleta barata. Y hay una versión muchísimo más económica donde encontraréis una de las sombras especiales de la Glam Palette. Y es la Baby Glam Palette. Que es esta monadita de paleta que además viene en un packaging como en forma de adorno navideño. Entonces creo que para poner en el árbol o lo que sea para regalar, de verdad que es ideal. Trae tres sombras, una clarita, una de transición y una brillante. O sea que con esto os podéis hacer cualquier look. Si queréis ver algún ejemplo en Instagram hice un directo utilizando esta paleta. Lo tenéis guardado como IGTV. Y bueno, pues para alguien que ya tiene más paletas de maquillaje o que de verdad nunca se aplica sombras. Pero que a lo mejor le gustaría tener una sombrita brillante en su colección. Creo que esta es una muy buena versión. Ahora, si queréis regalar una super paleta, una novedad. Una paleta ya un poquito más llamativa, festiva. A alguien que bueno, pues que ya controla el maquillaje. A quien le gusta mucho maquillarse. Creo que la nueva paleta de Huda Beauty es regalazo. O sea, yo me la compré pues prácticamente cuando salió. Y obviamente pues me moriría de la ilusión si alguien me regala una paleta con estos tonos tan especiales. Os enseñé swatches tanto de esta como de la Glam en mi vídeo de mis marcas favoritas de Sephora. Así que no me quiero repetir mucho. Ahí los tenéis todos. Os los dejaré por arriba de la pantalla. Pero otra super buena opción sería esta. Ahora que conocéis a alguien a quien le gusta el maquillaje realmente de alta gama. Incluso prácticamente de colección. Yo misma el autorregalo que me hice para mi cumpleaños. Creo que si me seguís en Instagram ya lo sabéis. Venía en esta preciosa caja dorada de edición limitada. Y es la paleta de Navidad 2021 de Orglas. Todos los años Orglas saca estas paletas. De edición limitada son unas paletas que tienen por lo general sus famosos polvos de acabado y más productos de rostro. Y bueno esto como os digo siempre por Instagram que ya la hemos visto varias veces. No es un producto necesario. No lo necesitáis en vuestras vidas. Ni en vuestro día a día ni para vivir. Pero es un producto muy bonito con un packaging exquisito. Unos productos preciosos. Es un producto de colección con un polvo muy fino. Que aporta bastante glow y bastante luz. ¿Vale? Evidentemente a la persona o si es un autorregalo pues os tiene que gustar este tipo de producto. Pero es que mirad el packaging, el marmolado. Los productos que tiene tenéis todo lo necesario para haceros todo el rostro y para sellarlo con un polvo luminoso. Tanto rostro como ojera. Así que bueno una opción de súper regalazo de lujo para un amante de la alta gama sería esta paleta. Otro producto que me parece súper buena opción y súper divertido. Sobre todo para estas fechas pues como más festivas son las paletitas de glitter de NABLA. Primero sacaron esta, después sacaron esta el año pasado y ahora acaban de sacar una tercera. No me la he comprado porque chicas no es que yo use estos glitters todos los días ¿vale? Pero es verdad que regalar esto en navidad teniendo en cuenta que justo después es noche vieja y a lo mejor le vais a poder dar uso. Bueno la persona a quien se lo regaléis. Lo bueno de estos glitters es que son súper fáciles de utilizar. O sea tú lo coges con el dedo, te lo pones un poquito por el párpado y ya estaría. Entonces para cualquier persona se maquilló o no, en ocasiones como noche vieja, un cumpleaños, una fiesta o lo que sea. De verdad que te pones un poco de estos glitters y tenerlos así como fondo de armario para ocasiones especiales. Creo que puede ser un regalo muy chulo. Así que otra propuesta estas paletas o la nueva que acaba de salir. Seguimos con los regalos beauty y aquí tengo varias propuestas un poquito más económicas. Sabéis que Too Faced es una marca que estoy probando bastante últimamente, que me gusta mucho y se caracteriza porque en navidades siempre saca un montón de sets con mini tallas de sus productos súper monos. De hecho tiene uno de ellos que es el que yo me compré y lo que pasa es que tiré la caja porque tiro todas las cajas siempre. Que trae dos productos míticos de la marca que además son productazos y se queda súper bien de precio. Uno es el Lip Injection y otro la máscara de pestañas Better Than Sex que os enseñé en mis favoritos del año. Así que bueno, una buena opción súper económica para autorregalo o para hacer un regalito de un detalle a alguien que al final estas mini tallas son muy útiles tanto para llevar en el bolso como para llevar de viaje. Creo que sería este set. Os quería enseñar otro set de Too Faced, ¿vale? Que trae la bruma, el primer, bueno los tengo aquí también y este bálsamo que sabéis que me está encantando. El problema es que está agotado y no lo reponen. Entonces bueno, os dejaré la caja de información, todos los sets que vea de Too Faced que parezcan interesantes y que estén disponibles. Porque como os digo, tanto el anterior que os acabo de enseñar como este me parecía regalazo. Ya que trae un bálsamo, un primer y una bruma que en tamaño viaje que al igual que el anterior creo que estos son productos muy útiles tanto para el día a día como para viajar. Y que a cualquiera le puede funcionar bien en su tipo de piel y le puede hacer ilusión. Y este bálsamo, sabéis que me ha enamorado. De hecho, hace poco me compré la versión, la versión en color Cocoa. Así que bueno, regalarlo individualmente al final es un bálsamo de cuidado labial. Que también se puede utilizar como mascarilla, pero que tiene estos packaging tan bonitos y característicos de la marca. También puede ser una buena opción. Bueno, hablando de labiales, ya si nos vamos un poquito más a la alta gama. Es verdad que para regalar, al final el maquillaje es una cosa muy personal. Entonces yo no os diría, pues regala una base, regala un corrector, aunque sea el mejor corrector del mundo, ¿no? Pero entre el tono, las características de la piel, tal. Entonces creo que productos que pueden gustar más y ser más versátiles, igual son paletas de sombras o, por qué no, labiales. Y en este caso tengo varias propuestas. Primero, un labial de Charlotte Tilbury, porque mirad los packaging que tienen estos labiales, creo que son una maravilla. Ahora, para no mojarse, qué tono funciona bien y creo que le queda bien a todo el mundo. Yo es que tengo la mini talla, el tono Pillow Talk. O sea, creo que no hay persona en el mundo que no le pueda gustar este labial, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que hacer este regalazo a lo mejor es un capricho. Que la persona, pues, no se daría, porque tampoco te compras un labial de 30 euros. Todos los días, pero si te lo regalan, hace una ilusión brutal. O, por ejemplo, este que tiene varios tonos y varios también son nudes. Como, por ejemplo, este que es Nude Romance, aunque es un poquito más amelocotonado y satinado. Pero, en fin, eso ya yo os dejaré los enlaces si queréis cotillear. Y, de verdad, es que ¿a quién no le puede hacer ilusión esta joyita de tocador? Que, por cierto, tenemos código en Sephora, que me parece que aplica hasta mañana. O sea, que si os animáis a comprar un regalito con el código Sephora Glow, os hacen un 20% de descuento extra. Que nunca viene mal y más si tenemos que comprar varios regalos. Tanto para Navidad como para Reyes, que igual Navidad os pilla ya un poco justas. Otra opción que también tenéis en Sephora o en su página oficial son los labiales de Pat McGrath. ¿Por qué? Pues porque, primero, mirad cómo vienen. O sea, a mí me regalan esto, que viene en esta caja, que es una auténtica obra de arte. Y, de verdad, que me pongo súper contenta. A ver, es que, además, el producto que hay dentro, no me digáis que no es precioso, súper original. Es un packaging que pesa, o sea, se nota que es alta gama. Y yo, el tono que os recomendaría, lo mismo. Es un nude que creo que le puede ir bien a todo el mundo. Que tiene ese acabado como mate a tercio pelado. Es el tono Pip Show, ¿vale? Hay un montón de tonos, hay rojazos, hay de todo. Pero, bueno, es que este tono, de verdad, que le va bien a cualquiera. Y mirad qué caja más bonita. Habríamos terminado con el maquillaje. A ver, os podría recomendar mil cosas. Podéis ver mis vídeos de favoritos y tal. Lo que pasa es que regalar maquillaje, como os digo, es una cosa bastante personal. Por eso quería hacer una selección de un par de productos que considero especiales. Que considero que le pueden hacer ilusión a cualquiera. Y con el Skincare me pasa un poco lo mismo. No os voy a recomendar que regaléis una crema de día o una crema de noche. Incluso una colonia. Puede ser complicado. Pero sí que hay varios sets en Farmacia Nautic de la marca Nuxe o, por ejemplo, de Caudalie. Que creo que esas cosas siempre hacen ilusión. Porque al final son productos que a lo mejor los ves en la farmacia. Los pasas por el corte inglés y los ves y no te quieres dar el capricho. Pero si te lo regalan estas, súper agradecido. Yo, el que os quiero recomendar, también he tirado la caja, ¿vale? Pero os voy a enseñar los productos que trae dentro. Porque creo que está súper bien de precio para todo lo que trae. Entonces, es de la gama Nuxe Floral. Aunque lo tenéis en todas las gamas. Pero bueno, esta es una de mis favoritas. Tenéis el gel de ducha perfumado. O sea, con esto me pasa lo mismo que con Rituals, ¿vale? Es algo que yo no me suelo comprar. Pero cuando me preguntan qué te hace ilusión, por favor, regaladme cosas de Rituals o de Nuxe. Porque esto, pues, yo no me compro un gel perfumado todos los días del año. Pero cuando lo tengo, lo uso y súper a gusto. El cofre de Rituals, Rituals of Sakura, lo mismo. Ahora mismo no lo tengo, pero ya os lo recomendé en mi vídeo de ideas para regalar del año pasado. Y todo lo que os recomendé ahí, obviamente, lo mantengo. Así que os lo dejo por la pantalla, por si no lo visteis. Ya que creo que también hay un par de ideas que pueden ser interesantes. ¿Qué más? También trae una velita perfumada. Que como veis, ya la he empezado y la voy a volver a poner ya en mi salón. Es que la estaba guardando para enseñárosla en el vídeo. Y de verdad que huele súper bien. O sea, tú la enciendes y huele prácticamente toda la habitación. Después, el famoso aceite de Nuxe en tamaño grande. Que este aceite, a ver, creo que entre el código de descuento y tal. Prácticamente por el precio del aceite tenéis toda la caja. Entonces, está súper bien. Sabéis que es un aceite que sirve tanto para rostro, pelo, manos, uñas. Yo lo utilizo sobre todo antes de lavarme el pelo. Por ejemplo, me lo pongo la noche de antes. Lo dejo toda la noche. Al día siguiente me lavo el pelo y se me queda súper brillante y súper suave. Así que bueno, ahora estoy terminando la gama RIS. Que es un poco más denso. Pero sin duda este lo utilizaré para las manos, para el rostro. Lo mismo, estos aceites son una pasada. Y finalmente, mi producto favorito del pack, que es la colonia. Porque la primera colonia que tuve de Nuxe, justamente, era porque hacía de niñera, de una niña. Y entonces, cuando terminó el curso, los padres me regalaron, pues eso, un cofre de Nuxe. Que traía la colonia, una cremita, un gel, no sé qué. Y vamos, es que la colonia la estuve usando meses, meses y meses. Y olía súper bien. No es la original, que es la que tuve yo. Esta es la floral. Pero creo que también lo tenéis en versión original. Y de verdad que esto huele a lujo, súper ligero, súper bien. O sea, me encantan las colonias de Nuxe. Y por eso es el pack en concreto que os quería recomendar para regalar. Porque es que seguro que te regalan eso y te hace ilusión. Y ya el resto de productos que os quiero recomendar son un poquito más random. Lo primero, ¿a quién no le gustan las joyitas? Bueno, pues a mí hay una marca que me encanta. Que es de Valencia. Son unas joyas bastante originales, ¿vale? Son bastante coloridas. Cualquier joya viene en esta cajita. Y es la marca The Club. Entonces, yo de esta joya... Yo de esta marca, perdón. Sobre todo tengo anillos. Entonces, os los voy a enseñar puestos. El primero que compré es este. Es Camila. Es un anillo todo de piedrecitas de colores. Se lo vi a... Pues no me acuerdo ya quién en Instagram. Me pareció precioso. Y dije, este lo quiero. Y el resto, lo mismo. Este es uno con una piedra rosa. Existe también la versión con una piedra azul. Estuve dudando muchísimo tiempo. Y al final me decidí por el rosa. Y después, este es uno todo de piedrecitas de color rosa. Creo que existe también en azul, en transparente. Piedras de varios colores. Puestos todos juntos. Quedan increíbles. Aunque sueltos también. Y me parecen unos anillos como muy originales. ¿No? El típico. Que a ver, a mí las joyas tipo finitas. En plan aristocrisy y todo eso. Bañado en oro. Me gustan mucho. Pero es que estos son como más coloridos. Más cañeros. Vienen en unas cajitas. Y en unas bolsitas rosas. Preciosas. Así que bueno. Os dejaré el enlace a la página web. En la caja de información. Por si le queréis echar un vistazo. Y a mí es una marca que me gusta mucho. Después, esto. A ver, esto es una cosa bastante original. Dirigido ya a los frikis del maquillaje. Os había dicho que no había nada más de maquillaje. Pero bueno, sí. Quedaba esto. A ver, esto es una marca que yo empecé a ver por YouTube. Que muchos youtubers hacían reseñas de este producto. De esta caja. De este kit. No sé cómo llamarlo exactamente. Les escribí por Instagram. En plan, me gustaría probar vuestro producto. Me parece muy original. Y me lo enviaron. Y es un kit en el que tú. Gracias a una aplicación. En que te bajas. Puedes elaborar tu propia base de maquillaje. Acorde al tono perfecto de tu piel. Que esto. Pues para cuando cambiamos de tono. En invierno y en verano. Que es mi caso. Y creo que el de mucha gente. Viene súper bien. Entonces, tú coges esto. Se lo pones a la cámara del móvil. Entonces, te haces varias fotos. Te dice exactamente la proporción. De cada base de color. Que te tienes que echar. O sea, lo vas cogiendo con la jeringuilla esta. Lo mezclas en un botecito. Y te sale el tono exacto a tu piel. A mí es que esto me recuerda de verdad. Lo que nos regalaban de pequeños en navidades. Pues juegos de cocina. De laboratorio. De... Haz tus propias mezclas. Y tu propio producto. Entonces, me parece algo súper original. Y bueno. Yo hice la mezcla. Lo que pasa es que me salió un poco oscura. Creo que porque me pasé cogiendo producto con la jeringuilla. Entonces, quiero seguir experimentando. Y haceros un tutorial. No sé todavía si por Instagram o por YouTube. De cómo utilizar este kit. Pero ya os digo que es fácil. Porque no tienes que estar tú mezclando. Ya te dice la aplicación del móvil. Que es gratis. Simplemente ponle tres gotas. Una gota. Una gota. No sé qué. Y ya lo tienes. Así que bueno. Me parecía algo original. Y lo quería sacar en este vídeo. Y dos recomendaciones más. Que no son beauty para nada. Pero sí como yo. Sois una persona que vive pegada a una taza de café. A mí me ha pasado que yendo a la academia de maquillaje. Allí no hay ni dispensadores. Ni máquinas de café. Ni nada. Yo cuando iba a la universidad. O cuando iba al despacho. Siempre había una máquina de café cerca. Y yo pues cada dos horas. A ver, dos horas igual exagero. Pero sí. Era bastante recurrente el paseo. A la máquina para cogerme un café. Y seguir con el día. Entonces desde septiembre. Lo estaba pasando bastante mal en clase. Porque me tomaba el café por la mañana en mi casa. Y nada más hasta la hora de comer. Cuando yo si no me tomo un café. O un cortadito a media mañana. No soy persona. ¿Qué he hecho? Encargar este termos en Amazon. Que os juro que es de las mejores compras. Y de los mejores autorregalos que me he hecho este año. Me vais a matar. Porque entre productos de Orglas. De natasa de no natal. Que diga que un termos de 20 euros es la mejor compra. Pues bueno. A lo mejor es exagerar un poco. Pero de verdad. Es que me ha hecho muy feliz. No puede ser más sencillo de utilizar. Tú simplemente lo abres. Te pones tu café o café con leche. Caliente. Aguanta cuatro horas. Cosa que se agradece cuando llevas dos horas. Le quieres pegar un sorbo. Y aún está caliente. Lo cierras bien. ¿Vale? No hay fugas. No hay nada. Lo abres por aquí. Lo cierras así. Y puedes beber directamente del termos. En serio. A mí esto me salva las mañanas en la academia. Así que bueno. Existen varios colores. Creo que también en rosa. Con dibujitos y tal. Yo me lo cogí gris. Un neutro. Sabéis que yo soy neutra. Hasta para estas cosas. Y os la quería recomendar. Porque oye. Por 22 euros. Creo que está súper bien de precio. No es fea. Y no sé. Es que vas por la calle con esto. Al despacho. A clase. A donde quieras. Incluso por casa. Y es una cosa bastante cómoda. Si sois muy de bebidas calientes. También os sirve para el té. O para lo que queráis. Y ya mi última recomendación. Que no tiene absolutamente nada que ver. Con el mundo beauty. Pero bueno. Es un libro que ha salido este año. De una creadora de contenido. Que creo que muchos conocemos. Muchos apoyamos. Aunque no la conocemos del todo. Porque es anónima. Creo que ya sabéis a quién me refiero. A mí me ha encantado. Que os saque su libro. Apoyarla. Comprármelo. Leerlo. Y por supuesto. Recomendarlo. Es un libro que para mí. Está bastante bien escrito. Es verdad que se reconocen. Muchísimas frases. Que llevamos años. Leyéndole a la vecina Rubia. Por su. Bueno. En su momento en Facebook. Yo es que la empecé a seguir en Facebook. Cuando tenía. De verdad que. Muy poquitos seguidores. Y desde que se pasó a Instagram. Pues la sigo. O sea que hace muchos años ya. Si la seguís desde hace poco. O hace mucho. La reconoceréis completamente. La historia que cuenta es una pasada. Es un aprendizaje. Muchas risas. Y también alguna que otra parte triste. Que bueno. Que me costó un poco empezar con. A leer ese. Ese capítulo. Pero al final me lo leí también. Me leí el libro entero. Y de verdad que. Os lo recomiendo para vosotras. Para leer. O para regalar. Creo que es un regalazo. Lo podéis encontrar en mis librerías. O en Amazon. Os dejaré también el enlace. Y nada. Espero que. Os haya sido útil. Este vídeo de recomendaciones. De regalo. Para el último momento. A mí de verdad. Que todos los productos. Que os he enseñado. Me encantan. Si me los regalaran otra vez. Estaría encantada de recibirlos. Contadme si seguís mis recomendaciones. Si le regaláis algo. De lo que he mencionado. A uno de vuestros seres queridos. Y le gusta. Porque me haría muchísima ilusión. Mil gracias por verme. Yo me despido. Y nos vemos. En otro vídeo.